muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien hoy nos vamos a centrar sobre todo en las nuevas zonas de carga y descarga de este nuevo parche 3.11 pero aún así bueno vamos a ver también un par de cositas como por ejemplo esto como podéis ver el menú inicial de es algo más fluido y también han añadido algunas nuevas opciones de personalización la verdad es que bueno justo en el momento en que lo estaba probando están la mayoría de las nuevas o si no todas las nuevas y no las antiguas entonces aquí podemos ver la mayoría de las caras nuevas que se han añadido desde las cuales vamos a poder personalizar nuestro personaje bueno de una manera bastante importante la verdad mezclando todos los rasgos de cada uno de los personajes que queramos mezclar ya sabéis cómo funciona seleccionáis la cabeza original o sobre la que queréis trabajar y a partir de ahí pues podéis hacer que se parezca a otra de las cabezas que hay e incluso en cada uno de las partes específicas de la cabeza que buscáis labios oreja nariz cejas ojo cabeza etcétera cada uno de vosotros organiza o se organiza o se hace el personaje tal y como quiera cierto es que aunque no lo he grabado también está la opción con el cuerpo femenino y vosotros hacéis ya la mezcla de vuestro personaje aunque bueno ya sabéis que esto dura poco acaban reseteando lo constantemente y no pasa nada en cuanto al tema del pelo bueno pues no hay mucha variedad por ahora estamos a la espera de que añadan cosas y también aquí cambiando de tema rápidamente tenéis este nuevo manera de acceder estas nuevas pestañas que aclaran no tienen este es prácticamente igual que antes pero lo deja todo un poquitín más claro y en dicho esto vamos a pasar a ver las nuevas zonas de carga y descarga que es a lo que hemos venido esencialmente ya podéis ver desde lejos la mayoría de las estaciones espaciales principales tienen una de estas básicamente sería un addon un añadido que se le puede colocar a estas estaciones pero como podéis ver estoy probando la nueva origin 100 y esta nueva serie de la cual no sacaré el vídeo de naves express dentro de muy muy poquito y bueno como resumen deciros que es una nave que está bien para empezar pero bueno es una nave de inicio no exactamente o sea que tampoco vamos a hacer maravillas con ella bien dicho esto bueno pues vamos a frenar patina mucho y también acelerado bastante así que pero para que os hagáis una idea esto es aunque no lo parezca es enorme es un tamaño enorme lo que es la instalación en sí misma de hecho algo que ya hicieron aposta y que fue algo preparado por parte de los diseñadores es el hecho de que seamos capaces de volar entre no entre in y dentro no de todas estas estructuras de carga y descarga esta no es la única estación que lo tiene ya lo comentado hay varias estaciones de hecho algunas tienen más que otras podemos ver las estaciones que tienen más más cantidad de carga y descarga no valga la redundancia esto que estáis viendo en pantalla es el nuevo modo de ciclo entre entre objetivos y también el cómo se ven en pantalla aunque bueno eso ya probablemente lo podréis descubrir por cierto en el momento de publicar este vídeo ahora mismo podéis entrar en el pt de manera bueno si sois backers y lo podéis probar perfectamente en el momento lo que significa que en realidad la publicación live no ya la publicación del 3.11 será absolutamente inminente dicho esto bueno pues vamos a volar un poco a través de estas estructuras que bueno que parecían pequeñas pero vamos a acercarnos y como podéis ver aquí están las separaciones de cientos y cientos de contenedores con las diferentes marcas no supongo que el tamaño del contenedor es prácticamente estándar al de nuestros días no es como para darnos una pequeña facilidad para reconocer tamaños y sentir cosas familiares no como podéis ver aquí hay cientos o incluso miles de estos contenedores en estas estructuras enormes que serán la plataforma desde las cuales las naves como la hulfe la serie hul serán los que realicen la carga y la descarga con naves de apoyo como la sargo o naves que sean capaces de tener rayos tractores para sacar algunos materiales y llevarlos a las naves grandes de transporte aunque bueno eso es como ya sabéis la idea original después habrá que ver exactamente cómo se desarrolla pero bueno bastante bien aunque eso sí no deja de ser algo meramente estético pasamos ahora a ver el interior bien pues estamos dentro de la estación y que vemos aquí bueno pues tenemos nuestra entrada clásica desde la cual podemos llevar nuestras naves tenemos los ascensores que nos llevarán a los diferentes puestos y aquí hay algo clave ahora y es que en el diseño de las estaciones va a ser ligeramente menos caótico que antes lo cual yo agradezco porque bueno el hecho de que se haga las estaciones de manera automática me parece esa procedura lo procedimental me parece muy bien pero que se hagan como un laberinto me parece ridículo entonces bueno pues aquí han hecho algunos cambios y el cambio principal es bueno pues por ejemplo aquí tenemos el easy hub aquí es donde apareceríamos directamente cuando despertamos o logueamos y tenemos unos ascensores estos ascensores nos van a llevar a diferentes partes de la propia estación o sea que el punto número uno es que tenemos el easy hub donde donde dormimos justo al lado de llamar los las naves y el lado de los ascensores y desde los ascensores como podéis ver tenemos acceso a diferentes plantas diferentes plantas bueno pues serían la de carga y descarga o comida etcétera no de manera que está bastante más ordenado y también pueden seguir permitiéndose el hecho de que sea procedimental bien chicos pues estamos en la zona de carga y descarga esta es justo la entrada y podemos ver a gente trabajando haciendo sus historias un punto a favor es que no hay sitio donde sentarse así que no hay bug de gente subida eso sí bueno pues hay mucha gente agachada mirando al infinito trabajo chico y bueno pues esencialmente tenemos dos partes tendríamos una parte que sería estos servicios la zona en la zona de servicios y después una parte que sería ya la zona de trabajo no de carga y descarga desde aquí bueno os podéis escuchar esas anuncios no esos ecos de los trabajadores no que anunciaba que ya nos comentaban el inside star citizen para dar esa sensación de amplitud y de tamaño bueno pues para darle ese toque no que ya sabéis que crissover le quiere dar a todo esto he empezado por aquí porque sabía que no había nada tenemos un montón de puertas cerradas que sabéis que son susceptibles de ser usadas en el futuro para cualquier tipo de ampliación o cosa tenemos estas carretillas que llevan parece una tontería pero estas carretillas llevan siendo parte del diseño original de estas cosas las llevo viendo sus sketch y como props desde hace milenios no al principio de todo el diseño y bueno pues aquí están por fin les han dado un uso aunque sea solo de props y supuestamente deberían de ser usables por los personajes en el futuro de manera que ya sabéis que la idea original es que tú mismo hagas tu carga y descarga a no ser que la tengas que esa que la pagues lo cual bueno pues eso es algo que ya veremos ya veremos aquí tenemos una una tabla no de cómo cuando entran y salen hacia dónde van de qué puerto a qué puerto podemos reconocer algunas siglas no como estanton como bueno ahí por ahora evidentemente es solamente un dibujo supuestamente el futuro podría no serlo aunque ya en estas alturas me da a mí que eso va a ser un dibujo y punto y aquí tenemos a los primeros dependientes que por supuesto siguen sin hacer absolutamente nada y tenemos aquí por fin bueno la primera pantalla que nos permite alquilar o comprar algunas naves pues son las que están más relacionadas con el tema de carga y descarga así que bueno pues teníamos la cutlass black tenemos a freelancer y también el famoso pingüino avenger que más tenemos ahora tenemos una tienda en esta tienda principal bueno tenemos algo que me gusta bastante que es el hecho de que tengamos este puesto de greycat de la multi herramienta con sus dos ampliaciones la de corte que no se puede usar que no se usa para nada por ahora y la de minería también hay algunas pantallas que no actualmente no tienen uso que probablemente lo tendrán en el futuro algo interesante comida y bebida algo que parece puede pasar bastante desapercibido pero es está muy bien tenerlo todo a mano aquí tenemos un torito del futuro en el que han prescindido de los asientos para que trabajen de pie y bueno esto es esencialmente toda lo que es la parte estética no que tenemos estas grandes estanterías no donde están lleno 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 de supuesta mercancía un extintor persona tontería pero si el gameplay de incendios está desarrollándose tal y como lo están preparando tener extintores a mano puede ser una pieza clave puertas cerradas y bueno seguimos con con el pequeño tour a las tiendas tu cargo tu responsabilidad así que cuidadito con con que es lo que haces bien llegamos a la zona de las tiendas las pantallas siguen apagadas tienen una pequeña decoración no como si fueran cajas de zapatos o de ropa no que directamente están colocadas aquí lo primero y más interesante bueno pues es la tienda de ropa o la tienda en general de armadura y ropa donde podemos encontrar pues ropa específicamente de carga y descarga no más que específicamente es diseñada o inspirada no en ropa de trabajador básicamente está ligeramente bugueado podéis saber ahora mismo como esta es en la primera ronda de del ptu la verdad es que no se puede apreciar básicamente ningún tipo de ropa no os preocupéis que cuando entréis vosotros ya funcionará bien ya funciona bien de hecho así que bueno pues sencillamente para que nos hagamos una idea por supuesto aparte de la ropa nueva no de trabajo también tenemos acceso a las armas a que hemos comentado no el tema de la multi herramienta y algún tipo de armadura con su backpack no pensado para que puedas para que con su mochila para que puedas cargarla y preparar después por ejemplo para salir a minero o hacer minería bien que más aquí tenemos alguna muestra no de diste diferentes tipos de carga de cajas no que se podrían usar en principio para completar ese sc 1 esa carga unidad de carga estándar aquí tenemos bueno parte de la decoración que tiene esta zona y aquí están ese es el traje no de trabajador que os he comentado antes que desde la tienda pues no se veía bien pero bueno aquí tenemos el ejemplo perfecto bien aquí tenemos también más ejemplos de ropa y estas tres cabezas que se supone bueno que llevarían algo que van a llevar algo dentro de muy poquito probablemente en esta build del pt ya está eso editado ahora mismo no en esta build en la que yo entré y os he grabado esto no no estaba bien aquí tenemos el vendedor con el cual no se puede interactuar y básicamente pues esta es la zona de compra es una zona discreta bastante bueno pequeñita pero que tiene acceso a cosas bueno vitales agua comida multi herramienta y la armadura o las armaduras que van a llevar un pack no que tienen esa esa mochila que para poder llevar de minería y bien y con esto entramos ahora a la zona de trabajo como podéis ver es una zona bastante amplia en la que está llena de esos esos containers nos vemos esos contenedores que hemos visto mientras volábamos y se supone que los preparan y es una zona de carga de un puerto de carga y descarga que estoy constantemente repitiendo la frase pero básicamente lo tenemos ahí aquí como sabéis hay una zona entre comillas secreta es la zona de descanso que los propios trabajadores se han hecho en este pequeño huequecito así que la verdad es que no tiene mucho donde rebuscar llegamos aquí y encontramos bueno pues esta esta pequeña zona con esa ambientación donde los trabajadores descansan en su revista su con su cojín no para echarse unas fiestas y algunas máquinas para poder echar un rato las cuales son del hiper vanguard force que todavía podéis jugarlo ya sabéis que es una aplicación dentro de la página robertspear industrias y algunos algunos de los chats no podemos sentar si queremos pero vamos a editarlo ahora mismo que más bueno pues por aquí chicos ahí algún que otro rincón se podría reutilizar o se podrían hacer cosas con él pero bueno ahora mismo se ve que está totalmente cerrado seguimos avanzando y bueno en realidad no hay mucho más que ver la realidad es que tenemos este pasillo no que nos podría llevar a distintos sitios pero como de costumbre bueno ya sabéis que el CIG siempre hace trabajo pensando en el futuro ahora mismo este tipo de puertas que no nos llevan a ninguna parte son zonas sin salida pero que en un futuro gameplay ya lo han dicho varias veces no que este es como el primer paso del futuro gameplay bueno pues quizás nos lleven a zonas que necesitamos irlo de la misma manera bueno pues todo lo que queda ya es sencillamente decoración son props y bueno pues efectivamente da esa ambientación no de zona de trabajo vemos que todo está colocado está muy bien vestido no es de esta zona están los trabajadores haciendo sus cositas y bueno sería interesante poder hacer aquí un poco de parkour y subirse y escalar y tal pero bueno no el bolting está solamente preparado para las cuevas no no está preparado por ejemplo para que hagamos aquí el burro y acabemos en lo alto de algún sitio que supuestamente no lo vamos a llevar y dicho esto aquí dicho dicho esto chicos bueno pues prácticamente hemos terminado la verdad es que bueno la zona de carga y carga doy por hecho que está bien que está bien por por el hecho de que es esa primera piedra no para esta nueva mecánica o de las nuevas mecánicas relacionadas con esto en el futuro y bueno pues pues bien está bien está perfecto por otra parte me parece pequeño me parece que es algo que para estar en un parche es un pequeño caramelo bueno está bien ya lo habéis visto se te das un paseo lo ves y terminas y ya está la verdad es que no creo que pase mucho por aquí a no ser que salga o que surja algo realmente interesante como os he comentado bueno pues aquí tenemos los diferentes pisos no podemos bajar a otro piso bueno aquí tenemos como muestra a esta dragonfly donde tenemos aquí a un jugador intentando echarlo en vistazo bueno aquí tendríamos ya lo que sería la parte más más también comercial y tendríamos acceso pues no sólo a la zona de comida a como a tiendas diferentes y también en la planta de arriba bueno pues lo que es el administrador donde podemos hacer misiones etcétera lo cual bueno pues como he comentado antes pues está bastante bien no el hecho de que dejen de ser estas laberínticas estaciones espaciales para que pasen a ser bueno pues aunque sea mediado o mediante un ascensor que tengamos un poquito más de orden que sea menos caótico los famosos bares que están todas partes pero no tienen prácticamente ninguno actualmente y poco más chicos bueno pues con esto básicamente hemos terminado el tour la verdad es que ha sido un ratito en el que podemos ver estas novedades dentro de muy poquito sacaré un vídeo de naves express es enseñar esa nueva serie o saga de las orde 100 la serie 100 de origin y hablaremos de ellas pues chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis like comentario suscribiros y nos vemos en el universo chicos